Me dejaste abrazar en tu poste, esperamos que nunca llegaste Te dijiste que ni te esperas, y el recuerdo de menos que nace Ya muy noche me fui del esquino, y a tomarte me fui a una cantita Conversamos, le dije su nombre, dirección en la casa en que vivo Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero, saco pa' no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, fue la misma que estuve esperando Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mí se hace un compañero, que muy triste me dijo sin pena Y él también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección en la casa en que vivo Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero, saco pa' no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, fue la misma que estuve esperando Así que...